Samuel Si supieras cuánto te quiero Samuel Si supieras cuánto te amo Samuel Si supieras cuánto te quiero Samuel Si supieras cuánto te amo Si supieras que eres mi vida Si supieras que eres mi sol Si supieras que yo te quiero Con todo mi corazón Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Eres mi hijo, eres mi sangre Eres mi sueño y eres mi sol Te quiero mucho, te quiero tanto Con todo, todo mi corazón Samuel Si supieras cuánto te quiero Samuel Samuel Si supieras cuánto te amo Samuel Si supieras cuánto te quiero Samuel Samuel Si supieras cuánto te amo 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 Samuel, 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 Samuel Eres mi hijo, eres mi sangre, eres mi sueño y eres mi sol Te quiero mucho, te quiero tanto, con todo, todo mi corazón Te quiero mucho, te quiero tanto, con todo, todo mi corazón